...ahora de la penosa situación que están sufriendo los micro y pequeños empresarios, ¿no? No salen, o sea, no... están así de malas, de malas. Y cuando ya intenta reactivarse, algo sucede, algo sucede. Y esta vez, pues, la lluvia lo han golpeado. Tengo ya en... con nosotros, Walter, confirmame, por favor. ¿Por favor? Perfecto. Ya tengo en contacto al... ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Perfecto. Tengo en contacto ya al representante de MIPES Unidas, MIPERU, al señor Daniel Hermosa, para conversar en torno a cómo las MIPES están atravesando todo este tema de las precipitaciones torrenciales que vivimos en el norte del país. Señor Daniel Hermosa, buenas noches, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad nuevamente de acompañarte. Lamentablemente siempre, para hacer un análisis sobre la grave situación que están viviendo las MIPES, ¿no? Es lamentable que los últimos meses, por no decir los años, ¿no? Hemos venido conversando sobre la fragilidad que día a día tiene el sector de la micro y pequeña empresa frente a las distintas crisis que estamos viviendo, esta última climática, que no solamente afecta al norte, afecta realmente a todo el país, ¿no? Efectivamente. Ahora, específicamente con el tema de las lluvias en el norte del país, ¿qué información ha recibido, qué estadístico ustedes están trabajando, cuántas MIPES han sido afectadas? Mira, más o menos hay unas 400, más de 400 mil MIPES formales en todo el norte de nuestro país. Nosotros hemos calculado por la información que hemos recabado de nuestros dirigentes a nivel del norte y aproximadamente unas 120 o 125 mil MIPES se ven afectadas. No solamente directamente con la pérdida de sus talleres por las lluvias, los huaicos, sino también pérdida de maquinarias y de stock de productos ya manufacturados que lamentablemente se han echado a perder por las lluvias, ¿no? Y después el otro grupo está en aquel que no puede comercializar sus productos y se ve imposibilitado de vender. Y es más, la gente está dejando de comprar productos como ropa o artículos que no son aquellos denominados de primera necesidad. Entonces, realmente tenemos una parálisis muy fuerte en la zona norte, en todos los sectores productivos sin excepción, ¿no? Correcto. Pero, ¿qué sectores productivos en el norte específicamente se han visto afectados? Por ejemplo, acá en La Libertad tenemos el rubro del calzado. Sabemos que han sido duramente golpeados, están ubicados en el Distrito del Porvenir y reitero, han sido duramente golpeados por el tema de las lluvias. ¿Qué otros sectores se han visto afectados? Bueno, mira, por ejemplo, en Chiquiá ya hemos visto fotografías de talleres de confecciones que en este momento están trabajando para compras en el Perú, que han logrado stock y ya estaba listo para ser entregado, ¿no? Lamentablemente se han desmoronado algunos talleres, ¿no? Y ha afectado, como te repito, los stocks que iban a ser entregados y las maquinarias también, ¿no? Entonces, es que tenemos el sector manufactura en general, calzado, confecciones, metal mecánica, se han visto bastante afectados en la zona norte, ¿no? También, obviamente, la agricultura, la pequeña agricultura ha sido afectada, ¿no? Han perdido sus embríos, a diferencia de la crisis del sur, ¿no? Que fue una crisis de imposibilidad de desplazarse y de llevar los productos al mercado, ¿no? Pero han mantenido su stock, no lo han perdido, lo tienen guardado, probablemente lo estén tratando de vender ahora o seguramente en las campañas que vienen. Pero el norte ha perdido no solamente productos, ha perdido maquinarias, ha perdido talleres, lo cual complica mucho más la cosa porque le van a requerir no solamente un capital de trabajo para reactivarse, sino van a necesitar capital para comprar bienes, para reponer las máquinas y reconstruir sus talleres, lo cual complica definitivamente la situación del norte. El cálculo que hemos hecho de pérdidas va más o menos sobre los 400 millones hasta hace una semana. El ministro de Producción salió hace unos días en un medio de comunicación hablando que ellos calculaban que los 45 días que podía durar la crisis de este ciclón Yaku podríamos llegar a los 1.000, 1.200 millones de soles de pérdidas en el sector de la micro y pequeña empresa, que más o menos coincide con el cálculo que nosotros hemos realizado ya hace unos días. Entonces, tenemos como consecuencia de todo eso, lo más lamentable es la pérdida de empleo. Los productores, los micro y pequeños empresarios, están tratando de comprometerse en seguir pagando sus jornales a sus trabajadores a pesar que no están en este momento elaborando ante la posibilidad. Pero eso no va a poder ser sostenible mucho tiempo. Por eso es que es necesario que no solamente las medidas tributarias que ya dio el gobierno para la zona norte, sino que sean complementadas con otras medidas que ayuden a las MIPES a sobrepasar esta nueva crisis que nos está visitando en el Perú. Ahora, la pregunta es cómo ayudar a las MIPES. O sea, cómo hacer efectiva esa ayuda para que vuelvan nuevamente a reactivarse. Mira, el 30% de las MIPES manufactureras han sido, de alguna manera, afectadas. Eso quiere decir que tenemos una fuerza empresarial de un 70% que está en la posibilidad de poder seguir trabajando. Entonces, debemos enfocarnos en recuperar el 30% que ha perdido sus stocks, que ha perdido sus máquinas, pero tenemos que concentrarnos en el 70%. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tengamos políticas de estímulo, no solamente al consumo, porque nosotros hace tiempo que venimos ya proponiendo que existan los programas de a trabajar urbano, esos trabajos temporales, para ayudar a la gente a recuperar su capacidad adquisitiva. Y hoy, más que nunca, el norte que ha sufrido una crisis que ha devastado canales de riego, carreteras, colegios y una serie de infraestructuras del Estado, el Estado podría, a través de las municipalidades, generar empleo temporal para hacer la limpieza y despolmatación de canales de riego, por ejemplo, ¿cierto?, para ayudar a la agricultura. Y eso generaría una dinámica comercial que las MIPES necesitamos para poder tener gente que esté dispuesta a comprar nuestros productos. Entonces, si esto viene acompañado con una crisis de ausencia de compra de productos, porque no hay trabajo, entonces lo que tenemos que procurar es generar consumidores, y eso implica el empleo temporal. En segundo lugar, de una vez, señores, paguen el FONAVI, están que le metan juicio a los pobres conavistas, y es un dinero que no va a ir, pues, a cosas onerosas, va a ir al consumo, a que coman mejor nuestros jubilados, ¿no?, y eso va a ayudar a la dinámica comercial. Y finalmente, creo yo que es importante que compras mi Perú. Hoy día hemos tenido una reunión con el ministro de producción virtual hace exactamente cuatro horas, nos hemos reunido con él, y él se ha comprometido con las MIPES de Chiclayo, con las MIPES del Norte, y realmente con todas las MIPES del Perú, y sobre todo de regiones, a incrementar el presupuesto de compras mi Perú, y poder adquirir, por ejemplo, el programa de un millón de uniformes, ¿no?, que implicaría también un millón de calzados, un millón de mochiles, un millón de camisas, de tal manera que nuestros escolares el próximo año tengan la vestimenta adecuada para ir al colegio. Yo creo que eso gana en los escolares, gana en las MIPES, gana el Estado, y gana también el gobierno, porque gana una imagen de preocuparse por la educación peruana, no solamente con los libros, sino también con la vestimenta que estimula al joven a seguir estudiando. Así que esperamos que el ministro, que se ha comprometido a llevar la voz de las MIPES al Consejo de Ministros, pueda lograr que se financie este importante programa del millón de uniformes, ¿no? Pero paralelamente le hemos pedido también la tregua tributaria que venimos insistiendo hace varios meses, la necesidad de que, por ejemplo, el selectivo al consumo no se eleve para no generar menor recesión, mejor dicho, no generar más recesión al tener menos dinero para comprar productos, y menos en este año, que es tan complicado para todos los sectores, sin excepción, comercio minorista. O sea, el comercio minorista ha perdido alrededor de los 8 o 10 millones de soles en la zona norte, más de 8 mil MIPES se han visto perjudicadas, no solamente por la destrucción de sus productos, que han tenido almacenados, porque el agua no ha perdonado ningún sector, pero si bien es cierto, es en menor proporción, también se ven enfrentados al hecho de que la gente está guardando dinero y está dejando de consumir, y eso también perjudica al comercio minorista. Así que el panorama no se pinta bien, Carlos, lamentablemente tenemos que hablar de esto, pero también hacemos propuestas, ¿cierto?, propuestas que son viables. Un shock de inversiones es fundamental, pero no el shock que hubo en el 2008, sino un shock de consumo, un shock al consumo, a la avena, al consumidor, al peruano, al de pie, y no darle necesariamente plata a las construcciones, que sí ayudan, pero que el proceso mismo del gasto público es muy lento ahora que tenemos alcaldes y gobernadores nuevos, y es necesario no descuidarnos porque se viene la crisis mundial, ya se han caído cuatro bancos en el mundo, eso quiere decir que la ola recesiva va a ser mayor de la que ya estamos viviendo. ¿Para qué esperar que llegue la ola y nos revuelque cuando podríamos tomar previsiones, cierto? A eso iba, justamente, o sea, cómo hacer que las MIPES estén relativamente ya restablecidas, ¿no?, o parcialmente restablecidas, porque se nos viene aparentemente un fenómeno del niño, y eso también puede, de alguna manera, volver a golpearlas. Bueno, las siete plagas, literalmente, si tú las cuentas son siete. De verdad que sí, efectivamente, ¿no?, o sea, el fenómeno del niño que ya nos visitó hace unos años y que vimos cómo hizo un efecto terrible en el norte, ¿no?, más la crisis mundial, son dos circunstancias que ya sabemos que van a venir, o sea, ya sabemos que van a venir, ¿no? Entonces, el Estado tiene que comenzar a tomar previsiones, independientemente del hecho de que no vuelvan a ocupar los cauces nuevos que se han activado en toda la costa, ¿no?, este, que es una medida que tiene que vigilar muy bien los municipios, el lado económico es fundamental. Una crisis más, o dos crisis más que se nos vienen, obviamente va a haber mayor desocupación, y es el gobierno el que lamentablemente tiene que garantizar que el empleo se mantenga en el Perú. La inversión privada, creo que está por demás comentarlo, está en cero, ¿cierto? El crecimiento económico ha disminuido de manera alarmante, y eso es debido a todas las crisis que nos están acompañando, sobre todo la del norte, la crisis política que ha golpeado más que inclusive el ciclón Yaku, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado debe comenzar a trabajar ya en medidas preventivas, ¿cierto? Ojalá no pase, ¿no?, pero es inevitable, creo que sí va a pasar. Debería comenzar a implementar medidas preventivas y colaborar con la activación económica generando consumidores, porque si tú en este momento me das miles de soles de crédito para producir, y si no tengo a quién vender, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a quedar sobreendeudado, ¿cierto? No voy a poder pagar el préstamo que me están haciendo. Entonces, tiene que ser una ingeniería fina, incentivo con créditos, ojalá baratos, aunque no se puede mucho ahora, y a la vez incentivo el consumo, porque si solamente incentivo a uno, no pasa nada, o incentivo el otro, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar de manera articulada con el sector empresarial y no pensar que la solución solo lo tiene la gran empresa, ¿no? Creo que las micro y pequeñas empresas tienen mucho que decir, mucho que aportar, y es lo que hemos hecho en el congreso que hemos tenido el 16 y 17 de marzo, la semana pasada, donde ha estado Trujillo, ha estado Chichayos, han estado varias regiones discutiendo justamente un plan de corto plazo para la reactivación y un plan de largo plazo para el futuro gobierno para no seguir experimentando con nosotros. Ya te haré llegar este plan que estamos afinándolo, viendo la viabilidad de algunas de las ideas que fueron muy potentes de regiones, ¿no? Para que el gobierno las tome en cuenta en la medida de lo posible, ¿no? Considerando los problemas que tenemos, pero ya estamos haciendo pedagogía, ¿cierto? Y sobre todo debate político para que las MIPES ocupen, a partir de ahora, en primer lugar en el debate público, porque damos empleo, damos estabilidad social, damos paz. Las MIPES hemos sido salvaguardas de este modelo económico en los últimos 30 años. Así que esperemos que eso sea reconocido por el gobierno y tome medidas rápidas y urgentes. Esperemos que sea así, señor Daniel Hermosa. Esperemos que ya pasen todas estas plagas, como usted lo llamó, y ya las MIPES sigan nuevamente reflotándose y apalancando la economía del país. La generación de empleo y la dinamización del flujo económico a través de las MIPES es importantísimo, importantísimo. Esperemos que sea así y esperemos que los escuchen, que el gobierno los escuche. Señor Daniel Hermosa, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas Mi Perú, se conversó con nosotros en torno también a este sector económico golpeado por el tema de las lluvias. Y ojo, a tener cuidado porque se viene, aparentemente, un nuevo fenómeno del niño.